La llegada de esta grúa de 800 toneladas a Logroño ha centrado hoy todas las miradas. Ya está posicionada en la zona para actuar. A partir de esta noche, el puente de Vara de Rey, una vez cortado el tráfico ferroviario, será troceado. La madrugada del sábado al domingo, la grúa izará las 10 vigas y una vez retiradas se triturarán. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Es la imagen de este viernes 21 de abril y por delante cuatro días en los que se va a trabajar 24 horas. Es una tarea contrarreloj, como lo es también la electoral. Hoy se ha presentado de la lista del PP al Parlamento de La Rioja y son 33 nombres, entre los que la principal novedad es el fichaje de Belinda León, ex de Ciudadanos, en el equipo que lidera Gonzalo Capellán. Un grupo en el que solo repiten 13 nombres con respecto a la lista de 2019 y con los que Capellán buscará el apoyo de los riojanos en las urnas y después la presidencia de la comunidad. Todos sabemos que a partir del 28 de mayo va a merecer la confianza mayoritaria de los riojanos y será también el partido y el proyecto que gobierne La Rioja los próximos cuatro años. Arte y ciencia se unen para visibilizar el cáncer de mama menos rosa, el triple negativo metastásico. Y lo hacen en esta exposición en el JAL del Hospital San Pedro de Logroño, que pueden visitar hasta el 21 de mayo. Se titula Cuadros con Esperanza y ha empleado la inteligencia artificial para convertir los testimonios de tres pacientes en arte. Nueve lienzos que se subastarán y cuya recaudación irá destinada a investigar esta enfermedad. Soy de las pacientes afortunadas a las que la línea de tratamiento les está funcionando. Necesitamos que la investigación continúe y que la innovación siga aportando nuevos tratamientos y nuevos métodos de diagnóstico. Comienzan las actividades relacionadas con el Día del Libro. Pero escritores, librerías y lectores se preparan para acercar el mundo de la literatura a todos los riojanos, con iniciativas como Un Vino y Un Rioja, que sirven para fomentar la pasión por la lectura. ¿A que no tendrá los acentos o a que no tendrá la compañía? Pues bueno, al final el libro es cultura y nosotros aprendemos a razonar y a tener nuestras propias decisiones gracias a la cultura. Así que qué mejor que leer y crecer como personas. Y en deportes, nueva jornada para los tres conjuntos riojanos de Primera Federación que llegan a este último tramo de la temporada en situaciones bien diferentes. Mientras el Calahorra viaja a Cornellá, la Sociedad Deportiva Logroñés recibe en las gaunas al Sabadell con el reto de acercarse a la zona de playoff y la Unión Deportiva Logroñés se desplaza a Urriche para enfrentarse al segundo clasificado. Una victoria ante la Morevieta que se antoja vital. Si no competimos no vamos a tener opciones y por lo menos lo que esperamos es competir. Y bueno, una vez que se compite siempre tienes opciones. Intentar pues es hacernos fuertes, ser un equipo reconocible, competitivo y bueno, y tener opciones en ese caso de poder ganar el partido. Se ha hecho esperar pero ya es oficial esta lista del Parlamento del Partido Popular. Un equipo liderado por Gonzalo Capellán en el que destaca la inclusión de la ex de Ciudadanos Belinda León y la sorpresa de la joven Marta Fernández en el puesto número 2. Son las principales novedades de la lista popular, 33 nombres y 3 suplentes con los que Gonzalo Capellán busca conseguir la confianza de los riojanos y la presidencia de la comunidad. Otro de los titulares es la persona de Alfonso Domínguez, hombre destacado del partido, que cierra la lista en el último puesto, reservándose quizás para otras responsabilidades. Junto al Parlamento de La Rioja, en un viernes soleado y caluroso, Gonzalo Capellán encabezaba el grupo con el que va a concurrir a las elecciones autonómicas. 33 nombres de un proyecto que dice es de largo recorrido. Que hoy solo se presenta en sus primeros pasos, pero que todos sabemos que a partir del 28 de mayo va a merecer la confianza mayoritaria de los riojanos y será también el partido y el proyecto que gobierne La Rioja los próximos cuatro años. De los 33 candidatos, una veintena son nuevas caras respecto a la lista de 2019 y destaca en el puesto 9 la ex portavoz de Ciudadanos, Belinda León. Todas las personas que encuentran en el Partido Popular una alternativa de futuro, una alternativa de gobierno, son bienvenidas siempre que se sumen a este proyecto con ese mismo ánimo de anteponer los intereses de los riojanos, de aportar al proyecto. Y de nuevo una mujer encarna otra de las principales novedades. Es ella, Marta Fernández Cornago, abogada de 30 años, que va como número dos. Pues es una persona con larga trayectoria en el partido, pero representa también algo importante. La apuesta por la gente joven, por la gente formada, por la gente que como Marta tiene una capacidad demostrada y constatada. Una persona que está dentro del equipo de campaña desarrollando y dirigiendo todas las áreas que tienen que ver con un ámbito tan importante como la igualdad, la mujer, los jóvenes y el deporte. Y una persona con una formación acreditada. El actual portavoz Jesús Ángel Garrido ocupa el puesto 10 y Alberto Galeana el tercer lugar de la lista. Ha llamado la atención ver en el puesto 33 Alfonso Domínguez, quien probablemente se reserve para otras responsabilidades. Es una persona fundamental del partido, que da hoy un ejemplo de lo que es sacrificarse al proyecto, entender el proyecto por encima de las personas y estar ahí sumando desde el lugar que le corresponda y que decide tener. Capellán ha subrayado que la lista ha sido confeccionada por él sin ningún tipo de injerencia. Y por su parte, Concha Andreu se ha reunido hoy con los representantes de UPA, en un encuentro en el que ha querido adelantar las medidas que se implementarán en materia agrícola y ganadera a lo largo de la siguiente legislatura. Se ha hablado del lobo, de la situación del vino de Rioja, pero el tema central ha sido la preocupación por la sequía. Una realidad que ya afecta a algunos cultivos de nuestra comunidad y ante la que el gobierno quiere dar respuestas. Andreu ha destacado la inversión realizada en modernizar y consolidar los regadíos, un esfuerzo, dice, histórico, en 18.000 hectáreas del campo riojano. En global hay una inversión de 167 millones de euros en regadío, lo que aporta la propia comunidad de regantes, la comunidad autónoma y los fondos europeos. Ya les he hecho unos 36 millones de euros. Es importantísimo hacer esta renovación. Nos advertían desde las comunidades de regantes que había habido un abandono absoluto. Si esto lo hubiéramos tenido ya hecho, pues podríamos estar hablando de ese ahorro necesario para regar en su justa medida. Están muy comprometidos todos los agricultores de la Rioja muchísimo en esa necesidad. Y a su vez, Pablo Hermoso de Mendoza, el candidato socialista a revalidar la alcaldía de Logroño, ha acudido esta mañana al Palacio de Justicia para registrar ante la Junta Electoral la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de la capital riojana. Lo ha hecho acompañado por su equipo municipal y con ánimos de seguir al frente del consistorio logroñés para continuar llevando a cabo su proyecto de ciudad. Yo creo que lo que hemos hecho, los hechos demuestran que hemos hecho un logroño mejor y queremos seguir avanzando en ese camino. Cuatro de las personas que van en puestos de salida en la lista son personas independientes y por lo tanto un partido que se abre a la sociedad y que incorpora muchísimas sensibilidades porque tiene una voluntad clara de mayoría. Nuestro objetivo es conseguir, si conseguimos 11 concejales en el 2019, llegar a conseguir 13, 14 concejales o más en estas elecciones del 2023. Cuando a una mujer le diagnostican cáncer de mama triple negativo metastásico, el de peor pronóstico pasa por distintas etapas emocionales. Todas ellas se muestran en la exposición Cuadros con Esperanza, instalada en el hall del Hospital San Pedro. Son lienzos creados a partir de los testimonios de tres pacientes con inteligencia artificial, ciencia y arte, para demostrar que hay mucha vida en ellas. Arte y ciencia se unen para visibilizar el cáncer de mama menos rosa, el triple negativo metastásico. Y lo hacen en esta exposición en el hall del Hospital San Pedro, que pueden visitar hasta el 21 de mayo. Se titula Cuadros con Esperanza. Ya ha empleado la inteligencia artificial para convertir los testimonios de tres pacientes, Sonia, Gema y Ángela, en arte, a partir de un software de voz. Las entrevistamos y les preguntamos sobre las sensaciones, los sentimientos, la manera en la que vivieron cada una de esas tres etapas, en la que viven cada una de esas tres etapas. Y eso, la inteligencia artificial, lo que hizo fue trasladarlo en arte. Nueve cuadros que nos llevan por las etapas emocionales más significativas de esta enfermedad. El diagnóstico, la aceptación y el futuro, y que se van a subastar. Tiene además una finalidad solidaria, toda vez que estos cuadros van a ser objeto de subasta y la recaudación será dirigida a continuar proyectos de investigación que tengan que ver con este tipo específico de cáncer, que afecta en La Rioja aproximadamente al 10% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Y es que la investigación es fundamental, ya que el 87% de las mujeres con este tipo de cáncer no sobrevive más allá de los cinco años. Soy de las pacientes afortunadas a las que la línea de tratamiento les está funcionando. Necesitamos que la investigación continúe y que la innovación siga aportando nuevos tratamientos y nuevos métodos de diagnóstico. Ella, Pilar, paciente oncológica hace 30 años con tres procesos diferentes, es un ejemplo de que todavía hay mucha vida. Y les contamos ahora que un tribunal popular será el encargado de juzgar el crimen de Entrena el próximo 19 de junio. El fiscal solicita para el único acusado 22 años de prisión por el presunto delito de asesinato de Javier Ovejas y un año por tenencia ilícita de armas. Los hechos que se enjuiciarán ocurrieron el 29 de julio de 2021. Y el relato del fiscal afirma que cuando la víctima estaba en la casa del acusado, éste le causó la muerte por sorpresa y con ventaja, disparándole varias veces. El cuerpo de Javier Ovejas sigue sin aparecer. En Logroño, el desmontaje del puente sobre la vía en Vara de Rey ya ha comenzado. La expectación es máxima. No en vano, la maquinaria empleada es muy llamativa, sobre todo la grúa que retirará la viga. Siguiendo los trabajos que se prolongarán cuatro jornadas de 24 horas ininterrumpidas, está nuestra compañera Yolanda Pérez. La grúa de 800 toneladas ya está aquí. Ha llegado pasadas las 9 y media de la mañana y lo ha hecho acompañada de media docena de camiones con los contrapesos. A lo largo de toda la mañana se ha posicionado en esta zona, pero no tendrá que actuar hasta el próximo domingo para retirar las vigas. Su llegada ha centrado todas las miradas. Esta enorme grúa de nueve ejes y 800 toneladas ha creado gran expectación entre los logroñeses. Por fin es el día. Esta noche, a partir de las 10, cuando se corte el tráfico ferroviario, se comenzará a desmontar la catenaria. Una vez se haya bajado, se protegerá con los fardos de paja. Después se harán los cortes transversales y las 10 vigas de hormigón armado, de 75 toneladas cada una, se apoyarán sobre los apeos. En ese momento se calcula que la madrugada del sábado al domingo entraerá en acción la grúa para su izado. Un desmontaje calculado al milímetro. Después habrá que retirar las piezas, triturarlas, despejar la plataforma y volver a levantar la catenaria del tren para restablecer el tráfico ferroviario. Cuatro jornadas ininterrumpidas, 24 horas de intenso trabajo, hasta el martes por la noche. Por lo que los vecinos tendrán que armarse de paciencia, ya que habrá molestias por el ruido y los focos. Espero que quedemos allí en la talla, que compitamos bien, porque va a ser un día de competir. En cuanto te relajas un momento o pasas cualquier minuto de partido despistado, desconcentrado, sin rigor, sin agresividad, te pasan por encima. Porque es un equipo que está ahora mismo en un nivel muy alto en todos los sentidos. Competir es la palabra clave que no se ha cansado de repetir esta mañana Sergio Rodríguez en la previa del partido que este domingo enfrentará a la Unión Deportiva Logroñés con el Amorevieta. Tras el triunfo in extremis de los blanquirrojos ante el Real Unión, en esta jornada viajan a Urriche para enfrentarse al segundo clasificado de la tabla. Desplazamiento más que complicado ante un rival que tan solo está a dos puntos de la primera plaza y que pelea por el ascenso directo. Pero a los riojanos solo les vale la victoria para seguir alimentando las esperanzas de conservar la categoría. Una salvación que en este momento sigue estando muy lejos. Seis son las jornadas que restan para concluir la temporada y la victoria ante la Morevieta se antoja vital. Un campo que no se le ha dado mal a Sergio Rodríguez pero que es sin duda uno de los más complicados de toda la categoría. Con este escenario el equipo blanquirrojo viaja a tierras vizcaínas con el reto de sumar su segunda victoria consecutiva. Aunque el técnico riojano sabe que su equipo debe conservar la cabeza fría para sacar algo positivo de Urriche. No hemos tenido mucha suerte tampoco cuando hemos tomado esos riesgos exagerados. Igual, porque hemos perdido el equilibrio en el equipo, aunque hayan sido a veces pocos minutos, pero lo hemos perdido y no se ha salido cruz. Entonces, bueno, igual el equipo tampoco está preparado para desequilibrarlo tanto. Porque encima no estamos teniendo esa fortuna que igual cuando la dinámica es positiva y arriesgas te sale bien. Y a nosotros las dos o tres veces que hemos ido a arriesgar de manera tumba abierta, pues no nos ha salido bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el partido. La Unión Deportiva Logroñés será el conjunto más madrugador de los tres equipos riojanos que compiten en la categoría. El partido de los blanquirrojos comenzará el domingo a las 12 del mediodía. Y ya por la tarde será el turno del Calahorra que viaja a tierras catalanas para enfrentarse al Cornella. Los rojillos llegan al choque tras el mal sabor de boca que les dejó la derrota última hora ante el líder. El gol de Soberón para el Elden se supuso todo un jarro de agua fría para el conjunto de Carlos Pouso, que está sabiendo competir en todos los partidos a pesar de su crítica situación en la tabla. Y también el domingo por la tarde será el turno de la Sociedad Deportiva Logroñés. Los hombres de Raúl Llona vuelven esta jornada a las gaunas tras el mal trago del mini-estadi, donde cayeron derrotados por tres goles a cero ante el filial del Barcelona. Y su rival este domingo será el Sabadell. Los riojanos han convertido al municipal a lo largo de toda la jornada en un auténtico fortín, una buena trayectoria que los de Llona buscarán seguir alimentando frente a los catalanes. Cuatro son los puntos que en estos momentos separan a los riojanos de la fase de ascenso y una victoria ante el Sabadell será crucial para saltar los puestos altos de la tabla. Ese es el mayor objetivo y nuestro reto para este domingo, el volver otra vez a jugar delante de nuestra afición y otra vez intentar hacernos fuertes, ser un equipo reconocible, competitivo y tener opciones en ese caso de poder ganar el partido. Nos quedan tres partidos en nuestra casa, está siendo un año extraordinario para todos los estamentos del club y a mí lo que me gustaría es que estos tres partidos fueran una auténtica fiesta de nuestro club, de nuestro equipo, que la gente viniera a disfrutar con el equipo. Este domingo los aficionados a las carreras de montaña tienen una nueva cita del circuito riojano de Trail. Llega al calendario la St. Paul Experience, una prueba rápida con dos distancias y dos puntos de salida, San Millán de la Cogolla y Gallinero de Rioja. La meta para ambas estará ubicada en Santo Domingo. La carrera de este domingo tendrá dos distancias, una larga de 27 kilómetros y 1.100 metros de desnivel que saldrá de San Millán de la Cogolla y otra corta de 16 kilómetros y 600 metros de desnivel que también tendrá marcha senderista y que partirá de Gallinero de Rioja. Ambas terminarán en Santo Domingo y se espera una participación de 400 corredores. Y bueno, pues es una carrera rápida, ahora mismo con la cuarta prueba del circuito pues ya hay tantos corredores riojanos de equipos de Escaray, de Villa Mediana que están despuntando como Óscar Zoazo, Ángel Marugán, también en Féminas Raquel Marín del Ruypa Plaza y nuestra reciente campeona de España Ana López de Valdeminochi, Ruypa Plaza que también acudirán a San Paul a correr y luego, bueno, corredores no riojanos que están participando en el circuito pues tenemos a Gustavo Sánchez del Gasteiz Trail, a Anderiza que están en posiciones destacadas y Usué Zorrilla, la corredora Vizcaína que ha subido al pódium en las tres carreras anteriores. Esta es la octava edición de la prueba y la cuarta cita del circuito riojano de Trail. La próxima está fijada para el 6 de mayo y nos llevará hasta Nieva de Cameros. Comienzan ya los actos para celebrar el Día del Libro. Las librerías han tomado las calles y lo han hecho con descuentos y con el regalo de un botellín de vino de Rioja. Una iniciativa ya clásica y que no ha sido la única. La poesía también se ha escuchado en distintos puntos de Logroño y lo ha hecho de la mano de los más jóvenes. El Día del Libro calienta motores. El domingo es el día marcado en rojo pero desde hoy ya hay actividades e iniciativas y la más clásica es la que combina la literatura con el vino. Pues bueno ya sabemos que somos riojanos y que el vino nos gusta y que mejor manera de acompañar los libros que con un buen vino y sobre todo la gente de fuera pues no se lo espera y lo agradece mucho. Y no solo las librerías han sacado sus libros a la calle, también las personas que escriben buscan acercar el mundo de la literatura a la ciudadanía. Pues que empiece aunque sea por vídeos de internet, a libros, a audiolibros o lo que sea pero que no deje de acercarse a la literatura y a los mundos que puede abrir porque estamos en un mundo que ahora mismo es todo imagen, es todo audiovisual pero también hay muchas opciones a través de la lectura de estar más con uno mismo y conocer otras experiencias y otras historias. Yo soy de los 365 días lectores entonces bueno pues animo también eso a la gente que lea porque al final eso también activa muchísimo nuestra mente. La lectura nos abre todo un mundo de posibilidades. Te amplía muchos conocimientos según qué libro leas, te entretiene también mucho y luego también sirve de tema de conversación con amigos y demás ¿no? Y no solo las librerías han organizado iniciativas, el ayuntamiento de Logroño también ha querido sacar la poesía a la calle. Que iba por el suelo soñando y soñando, volar por el cielo. Pero es que además este fin de semana la Agenda Cultural Riojana nos trae mucha música y teatro. Una de las citas tiene lugar esta noche ya en Rioja Forum y es que el canca llega a la capital riojana para mostrar su nuevo trabajo en forma de concierto pero por supuesto también habrá cabida para escuchar sus grandes éxitos. Hoy el canca llega al Rioja Forum con su gira Cosas de los Vivientes. Este músico, desde que empezó su carrera en Solitario en 2007, ha conseguido consagrarse como uno de los mejores figurantes de la nueva generación de cantautores de España. Ahora regresa a Logroño para mostrarnos su nuevo trabajo y disfrutar también de las canciones de siempre. Hoy y mañana a los pálidos llega el Teatro Bretón de Logroño. Esta obra transcurre en la habitación en la que los guionistas escriben las series de televisión que cada día más ocupan nuestro tiempo como espectadores. Firmemos con un seudónimo grupal, algo así como Los Pálidos. Los Pálidos porque hemos pasado los mejores años de nuestra vida aquí encerrados sin que apenas nos viera el sol luchando juntos. Creo que el espectador también se va a plantear qué es lo que quiere ver en la televisión, qué es lo que quiere ver en el teatro, qué parte de jueces tenemos también cuando somos consumidores de ficción y creo que eso es muy importante y creo que eso es lo que conecta ahora mismo. Es una temática que creo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando y es muy bonito meternos en la cocina de los guionistas, creo que hay escenas muy potentes ahí. Y para cerrar el fin de semana, el domingo la cantante y compositora María Rodríguez actuará en la Sala Fundición para amenizar el Bermúdez el domingo. Pues con estas propuestas terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 21 de abril de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.